Bueno, esto sí que va a ser un punto rápido, pero bueno, también agradeceríamos que se concreta un poco más el orden del día, lo que va a ser por la mañana y lo que va a ser por la tarde, a ver si hay un poco prisa y corriendo, siempre se van a ver los puntos un poco y vamos a ir atragantadas luego a la hora de ir a lo realmente sustancioso del pleno. En cualquier caso, desde Leganemos pedimos que se quede sobre la mesa la modificación de los consejos sectoriales, sobre todo en la propuesta del segundo y el tercero, porque aún no tenemos un reglamento y no sabemos ni el contenido ni las asociaciones o aquellas entidades que van a poder participar en estos nuevos consejos sectoriales. Por otro lado, la propuesta de eliminación del consejo sectorial de empleo no sabemos muy bien a qué se debe. ¿Podrían aclararnos un poco cuál va a ser, dónde se va a tratar la problemática de empleo y dónde van a poder participar todas aquellas asociaciones y entidades para tratar esta problemática del empleo? Porque sabemos que en el municipio de Leganés, 17.000 parados y paradas, creo que tienen bastante interés en saber qué va a hacer este ayuntamiento con la participación de todas aquellas entidades que quieran hacerlo y para abordar esta problemática lejos de medidas de maquillaje. Además, también tengamos en cuenta la cantidad de empleo precario, que no por aquello de tener un empleo se está en las mejores condiciones y cuáles van a ser las acciones reales que se va a aportar por parte de este ayuntamiento. Gracias. Bien, vamos.